Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos a este tercer día de la capacitación en DaVinci Resolve, del curso de color sobre DaVinci Resolve. La dinámica de este día va a ser igual a como lo venimos haciendo en las dos clases anteriores. Quien no haya entrado, más o menos lo que hemos estado haciendo es que hacemos toda la explicación del tema o de los temas que se vayan a ver durante el día más o menos en 45 minutos y una vez que terminamos entramos a la parte de las preguntas y ustedes van poniendo sus comentarios aquí en el chat en YouTube y nosotros vamos respondiendo las preguntas hasta donde se pueda. Entonces, más o menos esta va a ser la dinámica. Hoy vamos a platicar acerca del flujo de trabajo online y offline que fue lo que nos pidieron ustedes la semana pasada, por lo menos muchos de ustedes nos pidieron la semana pasada y es de lo que vamos a platicar. Sin embargo, antes de eso, quiero mencionarles, tenemos todavía un par de lugares en el curso, en el curso de certificación de DaVinci Resolve. Quien quiera entrar al curso, quien quiera formar parte del curso puede hacerlo. Todavía hay un par de lugares, o por lo menos había un par de lugares hasta hace un ratito y el curso empieza el lunes. Entonces, el lunes a partir de las 12 del día empezamos con el curso. Quien todavía no se decide, estamos ya a punto de cerrar los lugares en el curso. Entonces, si quieren más información pueden ver la página en www.cinedigital.tv DiagonalCertificaciónResolve. Ahí está toda la información sobre el curso. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este tema de lo del flujo de trabajo online y offline? ¿Y por qué es importante considerarlo? Y sobre todo, en escenarios como ahorita, donde probablemente estamos trabajando de forma remota, en fin. Básicamente, la dinámica o la lógica detrás de los flujos de trabajo online y offline es que se graba todo el material en una cámara, por ejemplo, el FX9, que es la que estuvimos utilizando, que genera archivos enormes. Por ejemplo, en el caso del FX9, trabaja en ABCI y los archivos son muy grandes, muy, muy, muy grandes. Entonces, y el códec, por el otro lado, aunque es un poquito más fácil de trabajar que, por ejemplo, un XABC, como el que genera un A7 o una cosa así, sigue siendo un códec pesado. Entonces, la idea detrás de esto, por ejemplo, es que nosotros grabamos todo ese material, lo grabamos en la resolución más alta posible, con la mayor calidad posible, en un espacio de color plano. A lo mejor estamos utilizando un Slog, en el caso de Sony, o un Slog, en el caso de Canon, o Blackmagic RAW, el códec que ustedes gusten. Y, obviamente, mover toda esta media para mandársela a nuestro editor se vuelve complejo. Entonces, o si no se vuelve complejo, tenemos el problema del almacenamiento en el equipo del editor, el almacenamiento en nuestra unidad compartida de red, o los requerimientos en términos de hardware. Ahora, a lo mejor nuestra computadora grande es donde tenemos la estación de corrección de color, pero para edición tenemos computadoras más chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente es tomar toda nuestra media original, generar archivos en un códec que sea mucho más pequeño en términos de tamaño, y que le podamos pasar a nuestro editor para que nuestro editor trabaje. Nuestro editor hace toda su edición, edita todo el material, etcétera, está enviada de los archivos, al ser archivos mucho más pequeñitos, suele más sencilla, la podemos hacer a través de internet, en algunos casos, en fin, y le mandamos toda esta información a nuestro editor. Nuestro editor trabaja, hace todo su proceso, edita, ya que tiene la pieza final editada, esta pieza final va a estar editada en una media, en la media de calidad baja, en un proxy, en un archivo más pequeñito. Entonces, una vez que él termina, hay que hacer ciertas tareas para que nos regrese a nosotros ese archivo de la edición, para que nosotros lo podamos montar en Resolve, lo liguemos a la media en alta, a la media original, y entonces hagamos todo el proceso de corrección de color. La edición puede hacerse prácticamente en cualquier software, si quieren, o sea, si nuestro editor trabaja en Resolve, está perfecto, si trabaja en Premiere, si trabaja en Final, en fin, no tenemos ningún problema. Aquí el tema es, le mandamos la media, y el editor nos va a regresar a nosotros la media, nos va a regresar a nosotros más bien la edición ya armada, para que nosotros reconectemos a la media en alta calidad, y entonces podamos hacer la corrección de color y el look final, y la exportación final, partiendo de nuestra media de origen más alta. Entonces, básicamente esta es la idea. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nos venimos aquí a nuestra computadora, y vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos acá. Tenemos una carpeta, vamos a acercarnos aquí un poquito, tengo aquí esta carpeta de media, si se fijan, ahí aparece que pesa 40.6 gigabytes, estos clips, son clips nativos, grabados en la FX9. Entonces, todos estos clips, están en XABC intra, vamos a usarle aquí, por ejemplo, media info, y aquí me dice que están en un formato MXF, el formato, el perfil de formato es OP1A, 3.12 gigas, es lo que pesa, la duración son 45 segundos, el retrate en general, son 587 megas por segundo, esa vez se intra a 600 megabits por segundo, que es lo que graba la FX9, aquí nos dice que quien lo escribió, quien lo generó es una Sony, en fin, toda la información, tenemos aquí, es un archivo en formato 422 intra, en fin. Entonces, todos estos archivos, vamos a suponer que son los archivos de nuestra carpeta, es lo que nosotros descargamos en nuestra tarjeta, y ya los tenemos listos. Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento que tengo que hacer, para pasarle esto a mi editor? Esto lo hacemos obviamente en Resolve, nos venimos aquí a Resolve, y vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, le doy aquí New Project, y vamos a ponerle Talies, y le digo crear. Entonces, esto me crea un proyecto totalmente en blanco, está vacío, no tiene absolutamente nada. Entonces, me vengo aquí a Media, y aquí en Media, nos venimos a mi carpeta de Media, estos mismos archivos que les acabo de enseñar hace un ratito, hace unos minutos, y tomamos toda esta Media, y le digo impórtala. En el momento en el que yo la bajo, a mi Media Pool, me dice que los clips tienen un frame rate distinto, que la información del proyecto. Entonces, aquí le decimos que me lo cambie, para que me detecte la resolución, y el frame rate que tiene mi proyecto. Entonces, yo ya tengo todos mis clips aquí, vamos a darle doble clic a uno, para que vean más o menos de qué se trata. Estos son los clips que utilizamos en este comercial, y si se fijan, está completamente deslavado, está en Resolve 3, en fin. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Básicamente, el primer paso va a ser generar los archivos, que yo le voy a mandar a mi editor. Entonces, lo primero que tengo que hacer, es seleccionar todos estos archivos, tal cual, le doy clic con el botón derecho, y le doy aquí clic, a esta opción, que dice crear nuevo timeline, o nueva línea de tiempo, utilizando los clips seleccionados. Entonces, yo le doy clic aquí, y me dice, ¿cómo se llama? Vamos a ponerle, suponiendo, tarjeta uno. Y entonces, me crea una nueva secuencia, con mis clips. Le doy doble clic, y aquí si doy shift Z, me muestra todos los clips. Obviamente, aquí están los clips en bruto, unos clips más largos, unos tienen errores, otros no, etcétera, porque es la media, tal cual, como salió de cámara. Entonces, aquí están todos mis clips. Entonces, lo primero que tengo que decidir, es, ¿qué voy a hacer con la media? Idealmente, cuando trabajamos, en un flujo online y offline, para evitar cualquier tipo de error, pirateo de información, etcétera, lo que se sugiere hacer, es ponerle marcas. Algo que nos dé referencia, al nombre del archivo, que nos dé, a lo mejor, cierta protección, en fin. ¿Cómo hago esto? Si yo me vengo aquí, a este menú, de Workspace, presiono el botón, y tengo una opción, que se llama, Data Burning. Esto, básicamente, lo que hace, es, darnos las opciones, para escribir, información en el archivo, para quemar información, en el archivo. Entonces, ¿qué información, es la que normalmente, yo sugiero tener, en estos casos? Lo primero es, Source File Name, es decir, el nombre del, del, del archivo. Vamos a poner, más bien, Source Clip Name, el nombre del archivo. ¿Esto por qué? Si por cualquier situación, yo llegara a tener, algún problema, con el archivo, o lo que sea, simplemente al verlo, yo me doy cuenta, que el archivo de origen, es el archivo, 008, guión bajo, 0080.mxf. Entonces, esta sería, la primera indicación. Ahora, aquí por ejemplo, a mí en lo particular, esta fuente, la fuente Courier, no me gusta nada, entonces, yo selecciono aquí, y cambio esta, a lo mejor, por un Arial, o alguna cosa así. Digo, esto es cuestión, de elección personal. En este caso, yo selecciono Arial. Entonces, yo ya tengo aquí, esta información. Ahora, yo aquí puedo ajustar, la posición, la posición, en coordenada X, y en coordenada Y. si yo me coloco aquí, yo puedo moverla, y vamos a colocar esto, del lado izquierdo. Ahora, ¿qué otra información necesito, que me pueda ser de utilidad? Obviamente, una de las cosas, es el código de tiempo. Entonces, aquí, Source Time Code, aquí no necesitamos, el código de tiempo, de nuestra, de nuestra línea de tiempo, de nuestra secuencia, porque obviamente, eso sería falso. Tiene que ser, el código de tiempo, de nuestro clip, para que podamos tener, una referencia. Entonces, yo presiono aquí, Source Time Code, y aquí me aparece, SRCTC, o sea, el código de tiempo, de la fuente, o del source, y este es el código de tiempo, que me indica. Entonces, para mantener un orden, vamos a ajustarlo, más o menos, a 130, que era la altura, que tenía aquí, este, el otro, el otro clip, le ponemos 130, y este vamos a moverlo, hacia mi derecha, lo coloco aquí, a la derecha, y entonces, yo ya tengo aquí, mi información, el nombre de mi clip, y mi código de tiempo. Si quisiera, agregarle, a lo mejor, una marca de agua, un texto, o alguna cuestión así, lo puedo hacer, por ejemplo, le pongo aquí, Custom Text, y vamos a ponerle aquí, eh, confidencial, por ejemplo. yo aquí, puedo poner, eh, de qué color, quiero el fondo, suponiendo, que quisiera fondo, y puedo, eh, especificar, la transparencia, de esto. Entonces, yo puedo ponerle aquí, una, una transparencia, a mi fondo, y a lo mejor, mover la información, no sé, vamos a ponerla, eh, aquí arriba, suponiendo, que yo así lo quisiera. Ahora, yo ya configura esto, sin, resulta que no quiero, lo de confidencial, solamente con la información, del archivo, y la información, del código de tiempo, suficiente, simplemente quito la palomita, y listo. Entonces, con esto, yo ya tengo, la información general. Cierro. Entonces, ahora, cuando yo me coloco, encima de cualquier clip, me indica, el nombre del clip, y el código de tiempo. Entonces, este es, vamos a llamarle, el primer paso. Yo ya tengo aquí, mi información. Ahora, lo segundo, quien va a editar, normalmente, editar en un modo log, o en un modo plano, se vuelve, pues, bastante molesto. Sobre todo, porque no puedes decidir, este, si se ve bien, si no se ve bien, y sobre todo, si tienes un director atrás, que no sea muy técnico, en fin. Entonces, aquí la siguiente decisión es, genero estos archivos, en modo plano, o los genero, con, con un color aplicado. Normalmente, digo, si ustedes mismos, van a hacer el trabajo, pues es exactamente igual. Si lo van a mandar, a un editor tercero, yo lo que sugeriría, es aplicar un LUT. Entonces, ¿cómo le hago, para aplicar un LUT, a todos estos clips? Me vengo aquí, a mi pestaña de color, y aquí vemos, que me aparecen, obviamente, todos mis clips, de la secuencia. Entonces, la forma rápida, de hacer esto, es que, selecciono, desde mi primer clip, hasta mi último clip, le doy click, con el botón derecho, y, selecciono, aquí la opción, que dice, Add into a new group. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente, me va a agrupar, toda la media. En este caso, algo que es bien importante, mencionar, es que, obviamente, como estamos trabajando, y sabemos, que es una, este, que toda la media, viene exactamente, de la, de la misma cámara. Entonces, toda la media, va a utilizar exactamente, el mismo LUT. No va a ser necesario, que apliquemos, LUTs distintos, porque todo viene exactamente, de la misma cámara. Si tuviéramos, tarjetas diferentes, vamos a suponer, que mi tarjeta 1, viene del FX9, pero mi tarjeta 2, viene de una Pocket, mi tarjeta 3, viene de otra. Obviamente, tengo que separarlos, o sea, hacer una línea de tiempo, por cada tarjeta, que correspondería, a cada cámara, y aplicar el LUT, correspondiente a cada una, de las cámaras, a la secuencia. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer, es como, como sé que toda la información, todos estos clips, vienen exactamente, de la misma cámara, están grabados exactamente, en el mismo modo, etc. Puedo utilizar el mismo LUT. Entonces, yo me vengo aquí, y selecciono esta opción, de agregar a un nuevo grupo. Entonces, le doy click, agregar a un nuevo grupo. ¿Cómo se va a llamar el grupo? Vamos a ponerle FX9. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hice esto? Si yo selecciono aquí, este clip, y le aplico un LUT, obviamente, tendría que, copiar el LUT, y pegárselo, clip por clip, por clip, por clip, a todo. O, crear un Steel, y luego pegarle, el Steel a todos. Sin embargo, si yo trabajo en un grupo, la corrección, o el efecto, que yo le ponga al grupo, va a afectar, a todos los clips, que pertenecen a este grupo. Entonces, yo me vengo aquí, y, en esta opción, yo tengo, yo puedo, seleccionar, ¿qué quiero hacer? Agregar la corrección, al pre-clip, de los grupos, a un clip en particular, a un post-clip, o a una línea de tiempo. Entonces, vamos a decirle aquí, group, pre-clip, y entonces, lo que yo haga ahorita, en términos de corrección, a este archivo, van a ser, va a ser lo que, lo que va a afectar, a todos los archivos, miembros del grupo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy click, con el botón derecho, me vengo aquí, a la opción de LUT, me vengo aquí, a donde dice, 3D LUT, y Sony. Vamos a acercarnos aquí, un poquito, para que vean. LUT, 3D LUT, luego Sony, y en este caso, voy a seleccionar, que me, que me aplique el log, el LUT, de SLOG 3, SLOG 3, es Gamut 3, Cine, tu LC 709. ¿Qué digo? Puede ser este LUT, o puede ser cualquier otro, el tema es que normalicemos la imagen, para que mi editor, vea el material, el limpio, que no lo vea en un modo plano, mi director no lo vea en un modo plano. Entonces, le doy click, y vemos que en automático, todos los clips, que pertenecen al grupo, tienen el LUT aplicado. Obviamente, este no va a ser el LUT final, pero, es un estilo, o una imagen, normalizada, como para que mi editor, pueda trabajar, mi director, pueda ver el material, etcétera, y todo esté bien. Ok. Entonces, yo aquí ya resolví el tema, ya tengo un LUT, aplicado, tengo la información. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo todo esto aquí, ahora me vengo a la pestaña, de Deliver, esta que tenemos aquí abajo, es la última de la secuencia, presiono Deliver, y aquí tengo que hacer ciertas cosas. Lo primero, es que tengo que determinar, en qué resolución, voy a mandar estos archivos. Si ahorita yo exporto como tal, la secuencia me la va a asignar, en la resolución, si me vengo aquí a video, me va a fijar la resolución, en 1920x1080. ¿Por qué? Porque es la resolución, que yo tengo en mi proyecto. ¿Dónde veo la resolución del proyecto? Le doy clic aquí al icono de la tuerca, y aquí me dice, 1920x1080 HD. Entonces, me está tomando como por defecto, la resolución de mi proyecto. Sin embargo, recordemos que, Resolve, tiene una resolución, se llama resolución independiente. Si se fijaron, la media que yo agregué aquí, era media nativa en Ultra HD, me la detectó en automático, me la puso en el proyecto, en 1920x1080, y ahorita me la exportaría en 1080. Si yo le doy clic aquí, y le digo, el proyecto es en 720, y le doy clic en Save, ¿qué pasa? Aparentemente nada, sin embargo, aquí ya me cambió a 1280x720. Si yo lo quisiera en 4K, simplemente tomo acá, me vengo, y selecciono 3840x2160 Ultra HD, y listo. Ahora, aquí estamos hablando de que lo que queremos, es archivos pequeñitos. Entonces, queremos que se vea bien, pero que sean pequeños. Entonces, un 720 creo que funciona bien. Entonces, lo dejamos así en 720. Entonces, salimos de acá, y entonces, ahora yo me vengo aquí, a mi panel de exportación, y en mi panel de exportación, me dice, ¿en qué formato quieres exportar tu video? Ok, QuickTime está bien. Si a la mejor, si la máquina es una máquina medianamente moderna, me soporta sin problemas un H.264. Pero, si es una máquina un poquito más viejita, pues es mejor utilizar otro tipo de códec. Podemos utilizar a lo mejor un DNXHR, un ProRes, si están en Mac, y presionamos aquí DNXHR. Ok, ahora me dice, ¿el códec es DNXHR? ¿En qué códec? ¿En qué tipo? Porque hay un montón de variantes, tenemos 4, 4, 4, 12 bits, 10 bits, bla, 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 bla. El más chiquito, de los que puede generar DNX, es este DNXHR, LV, o Low Bandwidth. Entonces, voy a utilizar el más chiquito, no me importa, tener una super calidad, en fin. Entonces, le doy aquí LV. Aquí me está detectando ya, que mi resolución es 1280 x 720, con una velocidad en cuadros por segundo, de 60 frames, de 60 frames por segundo. Que esa es la velocidad nativa de mis clips. Entonces, esto ya está bien. Ok. Ahora, en la parte de aquí arriba, me dice Render, y me dice Single Clip, o Individual Clips. Aquí lo que queremos, es que me genere clips individuales. ¿Por qué? Porque recordemos que estos clips, los vamos a mandar, y luego los vamos a amarrar, a la media original. Entonces, le digo aquí que me genere clips individuales, y luego me vengo aquí a Archivo, donde dice File, y aquí me dice, ¿qué nombre de archivo le quieres asignar? Es súper importante, para poder amarrar mi media, cuando la regrese, utilizar el mismo nombre, del archivo de origen. Entonces, si este archivo se llama 008-00774, ese va a ser el mismo nombre, que me va a generar aquí, pero con una extensión MV, en una resolución más baja. Entonces, yo aquí puedo seleccionar, exactamente como quiero que quede. Lo ideal es que sea Source Name. Ahora, ¿en dónde quiero que me guarde esos archivos? Entonces, aquí le doy Buscar, selecciono aquí mi carpeta, le digo, aquí en Online Offline, selecciono Proxies, seleccionar Carpeta. Entonces, yo ya tengo aquí, es importante que creemos una carpeta separada, de mi media original, y entonces yo ya estoy listo, para exportar todo esto. ¿Qué es lo único que tengo que hacer aquí? Le digo, agregar al Render Queue. Vamos a disminuir. Y aquí me aparece ya el Render Queue. Entonces, en el momento en el que yo le doy click aquí, en Start Render, me empieza a generar todos los archivos. Obviamente, ahorita, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a hacer. Ya tenemos los archivos aquí generados. Y entonces, si yo me vengo aquí a Proxies, yo aquí tengo exactamente los mismos archivos, pero ahora son archivos mucho más pequeñitos. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, aquí la carpeta de media, ocupa 40.6 gigas, la versión original, y mi versión de Proxies, me ocupa 2.82. Si estuviera haciendo esto en MP4, a lo mejor bajo el tamaño de la carpeta, a 300 a 400 megas. Entonces, dependiendo de la capacidad de edición de su máquina, pueden elegir uno u otro. Entonces, aquí ya me generó esto, vamos a darle click acá. Bueno, aquí me marca que hay algún problema con el código. Pero bueno, no pasa nada. Aquí ya están los archivos en Proxy. ¿Ok? Entonces, ya tengo los archivos en Proxy. ¿Qué es lo que hago? Estos archivos, yo se los mando a mi editor. Se los puedo mandar por un Dropbox, se los puedo mandar por, este, por cualquier tipo de solución de almacenamiento, un Google Drive, este, a lo mejor WeTransfer, lo que yo quiera. Entonces, yo le mando toda esta media, la media compacta, a mi editor, y mi editor empieza el proceso. Entonces, para efecto de esto, lo vamos a mostrar como si mi editor trabajara en Premiere. Entonces, mi editor recibe la media, la importa, etcétera, arma aquí su, su, su estructura de archivos, tiene su audio, su media, etcétera, y arma su edición. Si vemos aquí, vamos a buscar a lo mejor algún clip, este clip, por ejemplo, él está trabajando en una, con los archivos estos que le mandamos, que traen la información ya quemada, del nombre del archivo, el código de tiempo, etcétera, vemos que el color no es el, no es el color log, sino que tiene un color y está ahí más o menos normalizado, etcétera. Entonces, aquí ya mi, mi editor armó absolutamente todo su, su proyecto. Entonces, ¿cómo me lo regresa a mí para hacer el, el proceso de, de él online, para reconectarlo? Aquí hay dos cosas que es importante mencionar. La primera, para evitarnos problemas de, a la hora de hacer el conform, y la reconectada y todo esto, muchos de los efectos que podemos tener en un Premiere, o en un Final, o en un Avid, no se van a traducir exactamente igual a otra aplicación. Esto no, no es que pase estrictamente con Resolve, sino que pase prácticamente con cualquier programa. Obviamente, los efectos de Premiere son distintos a los de Avid, son distintos a los de, a los de Final. A lo mejor hay algunos equivalentes, pero no todos. Entonces, si no queremos tener problemas, cero transiciones, cero efectos. Básicamente, hacemos como una edición limpia. Entonces, yo ya tengo aquí mi, mi edición limpia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Teniendo mi edición limpia, lo primero que tengo que hacer es generarle a mi, a quien me va a hacer todo el proceso de corrección de color, una película de referencia. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, la película de referencia la puedo generar en el formato que yo quiera. Yo me vengo aquí, le digo archivo, este, exportar, media, y aquí a lo mejor selecciono, no sé, un MP4, este, un ProRes, el tipo de archivo que yo quiera, de mi secuencia completa. Esto va a ser mi, mi, la referencia que le voy a mandar a mi, a quien me va a hacer todo el proceso de corrección. Entonces, ya lo tenemos aquí, le doy a exportar, obviamente se genera, me va a generar un archivo, en este caso un MOB, en ProRes LT. Y entonces, yo ya tengo esto listo, ya exporté mi película de referencia. Y luego, me vengo aquí a archivo, exportar, y selecciono esta opción de Final Cut Pro XML. Entonces, presiono la opción de, de exportar un archivo, un, un XML de Final Cut, le doy Enter, me dice dónde lo quieres guardar, en este caso nosotros ya lo tenemos guardado, y listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi editor? Mi editor me tiene que mandar ese archivo XML, junto con la película de referencia. No necesito nada más, no necesito que me regrese la media, no necesito que me regrese, ningún otro archivo, a menos de que, de que haya generado, un archivo, eh, que haya generado contenido distinto, al que yo le mandé. Si a lo mejor el editor, generó un archivo con gráficos, etcétera, ok, ese archivo con gráficos, sí necesitaría que me lo mandara, de lo contrario, con que me mande la película de referencia, este, es más que suficiente. Entonces, yo ya tengo aquí armado esto, yo ya le mandé, a mi editor el XML, y le mandé la película de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos aquí a Resolve, vamos a suponer que yo ya terminé con esto, y le digo, nuevo proyecto. Y entonces vamos a crear un proyecto que se llame, este, corrección, online, y le doy crear. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer, como yo ya sé, de dónde viene, de dónde viene la edición, y yo tengo la media original, porque la media original nunca la recibió mi editor, lo primero que tengo que hacer, es importar mi media original, y ahorita vamos a ver por qué. Me doy clic acá, selecciono toda mi media, la importo, a mi línea de tiempo, aquí le digo que me lo cambie, y yo ya tengo aquí mi media original. ¿Cómo sé que es la media original? Le doy doble clic, está en Log, no me aparecen aquí ninguna marca, ni nada. Es la media original, está en formato MXF. Por orden, obviamente, yo lo que querría hacer primero, es crear un BIN, que se llame media, para tener todo organizado, entonces, yo selecciono aquí, agrego todo a media, sé que también, mi, yo le mandé una serie de archivos de audio, a mi editor, entonces aquí, bajo esta misma carpeta de media, voy a meter toda la media, para que me la amarre, ya después la acomodo, y listo. Entonces, yo ya tengo esto armado. Ahora, ¿qué hago? Me vengo aquí a archivo, sí, archivo, y le digo, importar línea de tiempo, aquí en donde dice, import timeline. Y aquí me da la opción, de importar AF, EDL, o XML. Entonces, le doy clic aquí, y me dice, ¿qué es lo que quieres importar? Y entonces, le digo aquí, importame el XML, que me mandó mi editor, este archivo de, edición, guión bajo lista, punto XML. Le doy a abrir, y entonces, me aparece esta ventana aquí. Teniendo esta ventana aquí, tengo que hacer algunos pasos. El primero es que aquí me da la opción, de importar los archivos de origen, en el Media Pool. Aquí yo no quiero eso. No necesito que me importe, los archivos de origen. Entonces, yo le doy clic aquí, y deselecciono. Solamente dejo todo lo demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente, no me importa, nada, no me importa la media original, yo lo voy a amarrar a mi media, a mi media local. Entonces, le doy clic en OK, y aquí me dice, folders. ¿Qué es esto de folders? Básicamente, mi archivo XML me está diciendo, oye, ¿qué hace referencia a cierta media? ¿De dónde la voy a jalar? ¿De dónde la voy a conectar? Y aquí me detecta, la carpeta master. Sobreentiende que la media, yo ya la tengo aquí, que por eso no la quise importar. Obviamente aquí, está mi carpeta de media, etcétera. Entonces, selecciono ahí esa opción de master, le doy clic en OK, y entonces aquí me aparecen algunos detalles, este, de cuestiones que probablemente pueda tener algún, algún error de linkeo. ¿Qué está fuera de linkeo? Este archivo que no me lo encontró, y este archivo que no me lo encontró. ¿Ok? ¿Por qué no me lo encontró? Porque probablemente, este yo no lo importé directamente. Pero bueno, ¿Qué hago? Obviamente, bueno, me vengo a media, en este caso, busco dentro de audio, a lo mejor, ¿dónde está mi media? Si no está ahí, pues bueno, a lo mejor me vengo aquí, a mi producción original, y busco aquí media, y aquí está el clip. Entonces, este, puedo relinkear este clip acá, me vengo por ejemplo aquí, a media, perdón, aquí a edit, y le digo este clip, muéstramelo, muéstramelo en el media pool, le doy clic, y me dice, pues no, no está, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Importo, ¿cómo se llama aquí? Lunar Tides, Mikey Geiger, Instrumental, Los Les Wab, me vengo aquí, y entonces busco, la canción que yo estaba, que yo estaba buscando, reconecto, y listo. Entonces, yo ya tengo esto aquí, ya tengo mi edición armada, vamos a ponerle en mute, todos estos canales, para no escuchar ningún tipo de audio, y entonces yo ya tengo aquí, la edición que me armó, mi editor. Sin embargo, ¿cómo sé, que toda esta media, y que esta edición, pasó tal cual, como mi editor, me la, me la quiso mandar? La verdad es que aquí, no tengo forma, entonces, ahí es donde entra, la película de referencia, ¿cómo cargo una película de referencia? Me vengo aquí a media, y si me vengo, a mi carpeta, de Premiere, tengo aquí, el archivo, que se llama, edición lista, esta es mi película, de referencia, la que exportamos de Premiere, que mi editor, exportó. No la voy a importar directamente, jalándola, como en el otro momento, sino que aquí yo me vengo, le doy click con el botón derecho, y le digo, agrégamelo, como un clip, de referencia offline. Entonces le doy click, y lo selecciono. Entonces, ya me lo importó al proyecto, pero me lo importó, como una película de referencia. ¿Cómo sé que es una película de referencia? Porque aparecen estos como cuadritos, acá, este es el indicador, de que es una película de referencia. Al importarlo como película de referencia, yo no lo puedo utilizar, en ninguna parte del proceso, no lo puedo agregar, a una, este, a una nueva secuencia, ni nada, eso es exclusivamente como referencia. Ahora, referencia de qué. Entonces, yo tengo que especificar, en esta que es mi secuencia, aquí vemos el iconito de secuencia, y de hecho, es mi secuencia activa, vemos que está la palomita en rojo. Le doy click con el botón derecho, y aquí bajo timelines, le digo, link, reference clip, vamos a salir un poquito del zoom, y le digo, enlaza, el clip de referencia, a esta línea de tiempo. ¿Cuál clip de referencia? Obviamente, el único que tenemos ahorita cargado, como clip de referencia, es este que dice, edición lista. Entonces, le doy click, y yo ya amarré, este clip, como, mi edición de referencia, a, a esta secuencia. Ahora, ¿cómo lo veo? Si yo me vengo aquí, en mi archivo, en mi, en mi visor, de fuente, o de source, me aparecen estos iconos. Y uno de estos iconos, es el de offline. Entonces, cuando yo selecciono offline, me va a mostrar, como en un match frame, me va a igualar, la posición, con el archivo de referencia, que le di. Y entonces, yo empiezo a revisar aquí, vamos a darle, a lo mejor, play, y digo, a ver, si coincide, el punto exactamente, con lo que me mandó mi editor, si, el punto, vamos a suponer, que me voy, a mi, a mi siguiente punto, de edición. Es exactamente, lo que me mandó, mi editor, lo revisamos aquí, y vemos que coincide. Entonces, de esta forma, yo puedo verificar, que efectivamente, yo estoy trabajando, con una secuencia idéntica, a lo que mi editor, me mandó. Si hubiera algún problema, aquí, yo puedo, modificar el, el archivo, a lo mejor, recorrerle unos cuadros, si hay algún problema, que no me detectara, algún cambio de velocidad, que a lo mejor, se le hubiera ido a mi editor, no quitar, alguna transición, o alguna cosa, por el estilo, yo lo podría hacer, desde aquí. Entonces, yo comparo, y en el momento, en el que comparo, yo ya puedo definir, es correcto, o no es correcto, veo que mi edición, está bien, y entonces, yo ya, sé que estoy correcto, y que puedo entonces, empezar a trabajar. Entonces, yo ya de aquí, me iría, a color, y empezaría a hacer, todo mi, todo mi proceso, de corrección de color, para hacer el, el terminado. Ahora, ¿qué hago? O sea, vamos a hacer algo bien rápido, para emular, emular una corrección de color, suponiendo que esto fuera así. ¿Cómo cierro el círculo? Vamos a suponer, que mi editor, quiere terminar, el proyecto en Premiere. Solamente me lo mandaron a mí, para hacer la corrección de color. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer exactamente, el mismo proceso, para emular la corrección de color. En este caso, selecciono todos mis clips. Le digo, que me los agrupe. Me vengo aquí, a group pre-clip, le digo, que me agregue un loot, y vamos a utilizar, vamos a hacer algo diferente, vamos a utilizar, a lo mejor, el de Arry. Y entonces, ahí está ya, mi corrección de color, yo ya terminé, de hacer toda la corrección, de color, y ya, los archivos están listos, para que, mi editor, pueda hacer el terminado, en Premiere. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero, es, que para hacer el regreso, me tengo que venir aquí, a Deliver, a hacer exactamente, el mismo procedimiento, de lo que hicimos, nada más que aquí, si tenemos que especificar, por ejemplo, en este caso, que la media, está en Ultra HD, le damos clic aquí en Save, aquí, obviamente, tendríamos que seleccionar, el video, a lo mejor, en un QuickTime, y vamos a decir, este, no sé, a lo mejor, un DNX HR, de 12 bits, o alguna cosa, por el estilo, que sea algo, mucho más, este, con una calidad, de reproducción, con una calidad completa, haríamos lo mismo, de que me exporte, los clips individuales, el nombre del archivo, le ponemos, Source Name, para que se mantenga igual, y lo agrego a, selecciono aquí la carpeta, y entonces, aquí vamos a venirnos, por ejemplo, a proyectos, Online, Offline, y vamos a ponerle, clips finales, suponiendo, le doy clic acá, le digo, seleccionar carpeta, y entonces, yo ya agregué aquí, el proyecto, le doy, iniciar el render, y exporto ya los clips, con la resolución completa, y con la corrección, de color, ya terminada, ahora, que tengo que hacer, básicamente lo mismo, que lo que hizo, mi editor, en el caso de, en el caso de, mandarme el XML, entonces, yo selecciono, aquí mi secuencia, Timeline, y le digo, Export, Export, vamos a seleccionar aquí, y le digo, que me exporte, un XML, entonces, le doy clic aquí, en XML, genero, un archivo, de exportación, de Resolve, que amarre, a la media original, que yo le estoy mandando, le doy clic aquí, en Save, y entonces, ahora, lo que tengo que hacer, es, mandarle a mi cliente, toda la media original, esta media, que yo generé, ya con la corrección de color, y mandarle ese archivo, XML, para que lo importe, en Premiere, importa los archivos, corregidos, con la corrección de color, en Premiere, y, hace todo el proceso final, agrega, este, transiciones, agrega efectos, gráficos, títulos, etcétera, esa, es una, de las opciones, la otra, es obviamente, hacer el finishing, o todo el terminado, y agregar transiciones, gráficos, y todo este tema, en Resolve, y exportar directo, de Resolve, entonces, tenemos las dos opciones, ya sea, hacer todo el terminado, en Resolve, o hacer el terminado, en Premiere, cuál es mejor, la que a ustedes más les guste, en lo personal, creo que si estamos haciendo, toda la corrección de color, en Resolve, pues ya, el hacer la exportación, y el finishing, lo podemos hacer, directo, directo en Resolve, si ustedes prefieren, terminar en Premiere, se puede hacer de esta forma, y terminar en Premiere, sin ningún problema, y entonces, tienen lo mejor, de dos mundos, utilizan el programa, de edición que ustedes quieren, y la corrección de color, el poder, de la corrección de color, directamente, en Resolve, entonces, de esta forma, es como hacemos, todo el flujo de trabajo, online, offline, para poder enviar, y regresar, este, la media, trabajando con clips, y media, un poquito más pequeñita, directamente, aquí, en, en Resolve, ok, pues, vamos, con, preguntas, vemos aquí, la primera, Blackmare, nos pregunta, si esa edición, que te envía, tiene transiciones, las haría pasar a Resolve, Resolve, puede detectar, algunas de las transiciones, no te va a detectar todas, algunas, algunas sí, algunas no, entonces, por eso, lo ideal, es que se vaya sin transiciones, para que no te genere, problema, José Israel, tengo que verlo con calma, bueno, Agustín Aguilar, este, ¿por qué exportar XML, y no EDL, o AF? en este caso, porque el XML, es lo que te, es lo que te detecta, bien Premiere, si estuvieras exportando, si estuvieras, regresando a la mejor Avid, exportas a una AF, entonces, o, el EDL, es una versión, mucho más simple, mucho más sencilla, entonces, lo ideal es XML, porque es lo que mejor, te detecta Premiere, pero depende del programa, al que estés regresando, es la forma, Luis Gama, saludos Luis, Luis es de Simplemente, ellos son los distribuidores, de Blackmagic, aquí en México, vamos a ver aquí, un migrante, en USA, dice, ¿por qué no se puede, por qué en una MacBook Pro, no se puede instalar Final Cut Pro, teóricamente, se debe de poder, de hecho, no se puede instalar Final, en ningún otro, en ninguna otra plataforma, que no sea, que no sea Mac, Cristóbal Mencia, recuerda explicar, cómo igualar, esto lo vamos a ver después, nos dice, saludos, me gustaría saber, si el curso de certificación, es por única vez, o se dictará, en algún momento posterior, puede ser que sí, si hay demanda, igual y lo hacemos, lo volvemos a hacer, más adelante, sin ningún problema, José Arturo Mojica, nos dice, ¿desde dónde están transmitiendo, saludos desde León, estamos transmitiendo, desde Puebla, nosotros estamos en Puebla, Pedro José Basil, saludos desde República Dominicana, saludos, saludos de Sevilla, de Chile, de Barcelona, desde Porto, Orlando, Bogotá, etcétera, saludos, vamos a regresar aquí, Sandro Vogelman, nos dice, trabajo con archivos 4K, pero en una línea de tiempo, en 720, con archivos optimizados, sin embargo, tengo problemas con el audio, los mismos se entrecortan, por momentos, que puede ser, a lo mejor tu computadora, aunque estés trabajando en 720, con media optimizada, a lo mejor tu computadora, puede sufrir allí, hay un poquito, Rommel Robles, ¿cómo haces los guiones para video corporativo? Híjole, eso lo podríamos platicar en otra ocasión, está un poquito fuera de lo que manejamos acá, pero podríamos platicar de eso un poquito más adelante, nos dice, Gabriel Mauricio Luque, ¿qué son los group pre-clip o post-clip? Básicamente, lo que hacemos ahí es, agrupar la media, agrupamos una serie de clips, para que puedan tener ajustes comunes, en este caso, el ajuste común era aplicarle un LUT, de SLOG 3, del FX9, a REC709, que es lo que estamos haciendo, o en el caso de la versión final, estamos utilizando el LUT de ARRI, pero básicamente es agruparlos, para aplicarle un efecto común, dice Beto Santa Cruz, en este caso tienes material de una sola cámara, y una frecuencia, ¿qué pasa si tienes materiales de diferentes frecuencias? ¿cuál escoges? Obviamente del que más tenga, si vamos a suponer que el 80% de mi material, está en 23976, esa sería la información primaria, ahora, cuando mandas de Premiere a Resolve, o de Resolve a Premiere, etc., ahí puedes tener algún tema, a la hora de interpretar el material, sin embargo, le das clic con el botón derecho, ya es en Resolve o en Premiere, le dices que te interprete el material, y le especificas el formato, o el framerate correcto, nos dice Arturo Maresi, enhorabuena, ¿qué ocurre con la media de un 720, pero el formato final es un 85? Aquí, por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con el aspecto de radio exactamente igual, estamos trabajando en Ultra HD, y obviamente el aspecto de radio de Ultra HD y de 720 es el mismo, si estuviéramos trabajando en 4K DCI, tendríamos que exportar en un archivo, que no fuera 720 estrictamente, sino a lo mejor, no sé, un 1294, un 1300, la proporción que fuera, para que fuera el equivalente a un DCI, y listo, para no tener problemas con eso. Jack Records, saludos desde Venezuela, saludos, Sabdi, Samayoa, saludos por el curso de lunes, y gracias por tu apoyo, por los inconvenientes, no te preocupes, ahora sí que, en lo que te podamos ayudar, con mucho gusto. Cristóbal Mencia, que si vamos a explicar multicámara, algo breve, en este caso no, porque lo que estamos explicando, es estrictamente temas de corrección de color, el curso va sobre corrección de color, pero igual le hacemos algo un poquito más, este, más adelante. Nos pregunta Caliche FPV, ¿cómo se pueden colocar márgenes de referencia, en la página de edición? Hay una opción, en la que tú puedes especificar, y mostrar las reglas. En este caso, en Premier, te aparece ahí un botoncito, que es donde estamos haciendo la edición, y ahí te da la opción de hacerlo. Un migrante en USA, ¿por qué en mi MacBook Pro, no se puede instalar Final Cut Pro? No sabríamos decirte, teóricamente se debe de poder, sabemos que hay problemas, con muchas de las Mac Pros, de las MacBook Pros, hay gente que se ha estado quejando en Twitter, porque tienen problemas, con las tarjetas de video, en fin, ahí obviamente lo recomendable, si es que no puedes, al igual que en todos los demás casos, pues es ir con, con el centro de servicio autorizado, de donde hayas comprado tu máquina, para que te puedan ayudar, este, con esto. nos dice Camilo López, ¿qué información guarda un XML adicional, a los cortes y ubicación de cada clip? Te guarda la información en general del clip, en qué codec está, cuántos canales de audio tiene, etcétera, de hecho, si tú exportas el XML, haz la prueba, lo puedes abrir con un editor de texto, y ahí puedes ver, cómo viene estructurado, básicamente el XML, es un archivo de Markup Language, se llama, y está estructurado en texto, es un archivo de texto, donde vienen todas las instrucciones. Luego, Cristóbal Mencia, las explicaciones de hoy son de bastante ayuda, excelente el día de hoy, gracias por el aporte, gracias a ti Cristóbal. Nos dice Coco Bravo, que si para instalar la última versión de DaVinci Resolve, es necesario desinstalar la anterior, se recomienda, de hecho, Blackmagic dice, que se tiene que desinstalar, ¿por qué? Porque te puede generar problemas, entonces, sé que se puede, si renombras la carpeta, por ejemplo, si estás trabajando, sobre, sobre una versión, a la hora que instalas, la otra versión, escoges una carpeta diferente, y creo que se puede, sin embargo, si te puede generar un poquito de, de problemas. Hola José Luis, desde Canarias, ¿por qué los menús de DaVinci Resolve, los pones en inglés? La razón, de hecho, lo platicamos en la primera clase, en todos los entornos profesionales, generalmente, todos los sistemas de edición, están en inglés, entonces, muchos de los plugins, están en inglés, muchas de las explicaciones, las van a encontrar en inglés, y en la industria, en general, el idioma, que se utiliza, para todas las interfaces, es prácticamente inglés, si tú te metes, a cualquier productora grande, te metes, a cualquier televisora, todo está en inglés, entonces, tenemos ahí la costumbre, de siempre tenerlos en inglés, sin embargo, puedes cambiar el idioma, de la interfase, si tú te metes, a DaVinci Resolve, preferencias, puedes escoger, y cambiar el nombre, del idioma, si, si este, si así lo quieres, nos dice aquí, judío San Mac, el proceso de colorización, con cámaras, de videotipo Sony, que tan solo llegan, a 1090 por 1080, que ajuste de espacio cromático, requiere para la secuencia, aquí, bueno, depende, de, en qué hayas capturado, en qué quieras editar, y a dónde vayas a salir, si capturaste, por ejemplo, en Rec 709, obviamente, tu entrada, va a ser en 709, normalmente, la línea de tiempo, se edita en 709, y las salidas en 709, si sales a internet, o sales a tele, o lo que sea, si vas a salir en HDR, es otra historia, tu salida es diferente, sin embargo, si tú importas, por ejemplo, en Slog 3, y quieres trabajar, en un modo Slog, obviamente, ahí lo vas ajustando, entonces, depende mucho, en qué hayas capturado, Sabdi, Samayoa, ¿cuántos lugares, quedan para el curso, que empieza el lunes, hasta hace un ratito, quedaban tres, dos o tres, si no me equivoco, los archivos en alta, con color para Premiere, van con cabezas y colas, para que se puedan poner, transiciones en Premiere, en este caso no, ya es, ahí los estás mandando directos, si quisieras meter, si quisieras meter colas, y todo esto, entonces, ahí el proceso sería, sería diferente, por eso, creo que es un poquito más fácil, hacer el terminado directamente, en Resolve, Buenas José, genial por el curso, y la transmisión perfecto, saludos de Argentina, gracias Sebastián, Gabriel Mauricio Luque, ¿cómo puedo enviar, y traer proyectos, de DaVinci a DaVinci, pero en sitios distintos, por ejemplo, en ciudades diferentes, mandas toda tu media, y generas un archivo, ya sea un DRP, o un DRA, el DRA es DaVinci Resolve Archive, el DRP es DaVinci Resolve Project, entonces, si tienes la media en los dos lugares, con que mandas un DRP, es suficiente, si quieres mandar un DRA, es como un paquete, con toda la información, lo importas a la base de datos, en tu segunda locación, y listo, nos dice aquí, Jack Records, ¿qué recomendación me puedes dar? Tengo un Nikon 3200, si lo pienso reemplazar, por un iPhone 11 Pro, para la grabación de video, ¿crees que me sea conveniente? Pues puede ser que sí, digo, si puedes generar el material, con la calidad que necesitas, para tus proyectos, con este equipo, no debes de tener ningún, ningún problema, dice Blackmer, en edición netamente, ¿crees que Premiere está un paso arriba, que Resolve, me refiero únicamente, en edición, híjole, no lo sé, no te sabría decir, yo diría, que estrictamente, en edición, ahí se van, no creo, que uno esté, más arriba de otro, yo creo que ahí se van, más o menos, Agustín Aguilar, gracias por la información, en XML, de nada, Jampi Rodríguez, gracias por compartir, la información, Colato Films, puede Da Vinci Resolve, ser un reemplazo, de Premiere, Audition y After, en trabajos, donde necesito, hacer un poco de todo, y así mantener, un estándar de calidad, saludos desde Chile, sí, de hecho, ahorita, no se ha hecho, no se, no se, ha salido mucho, la información, de hecho, esto se iba a mencionar, en NAB, pero ya hay, muchas películas, en donde el flujo, de postproducción, completo, desde la generación, de Dailies, esto que hicimos, hasta el finishing, se ha hecho, en Resolve, algunas películas, de Disney, algunas series, etcétera, se están haciendo, entonces, puedes hacer el flujo, completo, sin ningún problema, con una muy buena calidad, incluso, por ejemplo, estas series, de Disney, van para, para la plataforma, esta OTT, de Disney, entonces, son en 4K, HDR, etcétera, todo el flujo, se está haciendo, en Resolve, sin ningún problema, entonces, puedes hacer, sin ningún problema, todo tu proyecto, directamente, en Resolve, Gerardo Santelis, ¿cuál es la diferencia, entre H-264, y H-265? H-265, bueno, la respuesta, es muy larga, la forma fácil, H-265, es 4 veces, más eficiente, que H-264, en términos de espacio, pero, es, más o menos, el doble, o el triple, más complejo, de descomprimir, entonces, son archivos, más pequeños, con la misma calidad, con H-264, pero son más complejos, de descomprimir, Beto Santacruz, en caso, de equivocarte, al seleccionar, la frecuencia, del proyecto, ¿cómo lo puedes cambiar después? Lo puedes cambiar, modificando, los datos de la secuencia, puedes modificar, el tamaño de la secuencia, pero no la resolución, del proyecto, la velocidad en cuadros, por segundo, del proyecto, si es bien importante, que desde el principio, lo tengas, lo tengas establecido, la Greca Film, saludos desde Italia, saludos, espero que en Italia, ya les esté yendo mejor, transiciones, transiciones de DaVinci, son buenas, igual que la de Premiere, si, son más o menos iguales, la realidad es que, las transiciones, en el 99% de los casos, vas a hacer disolvencias, y vas a hacer cortes directos, ahora, hay transiciones, más sofisticadas, hay transiciones, específicas de Resolve, hay transiciones, hechas en Fusion, que son mucho más complejas, pero si, si están disponibles, eh, se puede ver, el resultado final, del spot de Fideos, que hicieron hace un tiempo, creo que lo tenemos, por ahí, vamos a buscar la liga, eh, saludos de RD, muy buen video, muchas gracias, eh, Shoot Producciones Ecuador, vuelvo a preguntar, aquí las, las transiciones, de DaVinci, esta ya lo hemos resuelto, eh, Sabdi, Samayoa, la normalización de color, que hiciste con el LUT, se podría, cuando estás trabajando directamente, en Resolve, y tienes una media, que cambia mucho las luces, no, de hecho, este es uno de los temas, de hecho, es uno de los temas, que vamos a tratar, la próxima semana, cuando hablemos de color, el tema de los LUT, mucha gente lo utiliza, sin embargo, el LUT está diseñado, de acuerdo a ciertas, especificaciones técnicas, a qué me refiero, por ejemplo, en el caso de Sony, si tú, eh, estás trabajando, con una cámara Sony, y quieres utilizar el LUT oficial de Sony, el LUT oficial de Sony, está diseñado, para trabajar, con una exposición de blancos, al 61%, de tu, eh, de tu monitor forma de onda, entonces, si tu media está, con el blanco expuesto, al 61%, a la hora que aplicas el LUT, el resultado es perfecto, sin embargo, si tu blanco está expuesto, al 50%, o al 70%, ya los resultados, no van a ser iguales, entonces, yo en lo personal, prefiero hacer la corrección, de forma manual, y brincarme la parte de los LUTs, entonces, este, ahí, digo, esto lo veremos la próxima, la próxima semana, mmm, nos dice, supongo, todos por la música, perdón, pero no, 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 pero no sea francés, y dice, hola, algún consejo, para disimular, el banding, en footage, de 8 bits, se puede hacer, una corrección, de color, selectiva, donde apliques, máscaras, donde a lo mejor, el cielo, que es donde normalmente, se nota, a lo mejor, lo puedas, difuminar un poquito, en fin, pero, no hay una salida, así como, como muy fácil, mmm, Robert González, tienes algún video, que hable de bases de datos, compartidas, no, no tenemos ninguno, ninguno aún, vamos a hacer un curso, sobre, flujos de trabajo remotos, eso sí, lo vamos a hacer, un poquito más adelante, pero por el momento, no lo, no lo tenemos, mmm, y dice, Coco Bravo, ¿por qué, el material de un A7-3, no reproduce correctamente, siendo estos archivos, de baja calidad, comparados, contra otros 422 HQ, los cuales se reproducen correctamente, aquí el tema, no es tanto la reproducción, sino el códec, el códec del A7, es una, es un códec, con mucha compresión, entonces, al tener un nivel de compresión alto, acuérdense que es códec, es compresor y de compresor, entonces, necesitamos que la computadora, descomprima el códec, para reproducirlo, si el códec, no es un códec fácil, de descomprimir, y nuestra máquina, no es lo suficientemente rápida, la máquina, le cuesta trabajo, descomprimir, y por consiguiente, no se reproduce, de forma fluida, entonces, de ahí, que por ejemplo, la ventaja, de utilizar algún códec intermedio, como un DNX HD, un ProRes, etcétera, porque esos son menos, menos difíciles, de descomprimir, entonces, la razón Coco, es esa, un DRA, un DRP, nos pregunta Gabriel Mauricio Luque, un DRA, un DRP, contiene los ajustes en color, no solo en el clip, sino también copiará los styles, de hecho, te copia todo, el DRP, es el proyecto completo, de Resolve, el DRA, es el archivo, el archivo completo, la función, Cristóbal Mencia pregunta, la función, aplicar corrección, del sol negro, resultante de luces sobreexpuestas, cómo funciona en sí, esto, si no me equivoco, era porque, las primeras cámaras, de Blackmagic, no sé si se acuerdan, el que parecía como Tabique, la primera Cinema Camera 2.5K, que presentaron en el 2012 o 2003, en NAB, tenía un problema, cuando uno apuntaba con la cámara, hacia algo que estuviera sobreexpuesto, marcaba un punto negro, entonces, ¿qué hicieron? le agregaron la función a Resolve, para corregirlo, pero eso ya no pasa, a menos de que estés trabajando, con alguna cámara de esas, MC Producciones, ¿por qué se desactiva el audio, en algunos formatos de video? no, normalmente no se debe, no se debe, de desactivar, en este caso, por ejemplo, el tema es que no estaba, el archivo ligado al proyecto, pero no es que se haya desactivado, Blackmagic, ¿crees que lo ideal, es siempre utilizar ColorChecker? si, si lo tienes, obviamente el ColorChecker, es una garantía, eso te ayuda a igualar cámaras, te ayuda a tener siempre, un parámetro, de color fijo, para poder hacer, todas tus correcciones, y garantizar que todo, que todo esté bien, otra vez, todos por la música, perdón, pero como se los comento, no sé francés, entonces, si intento pronunciar, me voy a equivocar, seguro, gracias por la respuesta, del banding, Iván Rodríguez, ¿cuántos capítulos, tendrá este curso? yo calculo, a lo mejor, unos dos o tres más, no hay algo, totalmente definido, pero, este, pero, pero, probablemente, Caliche, FPV, ¿cómo colocar los márgenes, en la pantalla de edición, en DaVinci? te lo ponemos, la próxima semana, eh, cuando empecemos a hablar, te muestro exactamente, cómo hacerlo, eh, judío San Mac, el precio del curso, que vas a impartir, es súper económico, 185 dólares, por la contingencia, hay posibilidad, de que un próximo curso, tenga un costo similar, o cercano, vamos a ver, eh, obviamente, el precio, que, el precio normal, de un curso de certificación, ronda los 500 dólares, entonces, en este caso, lo que hicimos, fue, intentar ajustar, en la medida de lo posible, para hacer que esto, fuera mucho más cómodo, y mucho más fácil, para ustedes, entonces, este curso, si lo vamos a manejar, en ese precio, no estamos estrictamente, seguros, de que vaya a pasar, vamos a intentar, ver que, que podemos hacer, que podemos hacer, eh, pregunta Glenn, Yarihuaman, ¿cómo aplicar, un loot, o etalonaje, sin que afecte, la piel de los personajes? eh, no lo puedes hacer, eh, cuando tú aplicas el loot, el loot se aplica, absolutamente, a toda la imagen, tendrías que hacer, una corrección, especificar máscaras, para aislar, la parte, en donde, no quieres que se aplique el loot, y entonces, poner un, se llama un outside node, y un inside node, para solamente, afectar, la parte exterior, de la piel, hacer traqueo, una serie de cuestiones, no es tan, tan, tan fácil, eh, pero si se puede, por supuesto, que se puede, eh, dice, Iván Rodríguez, ¿es posible, corregir la exposición, perfectamente, en un video, sin color checker? sí, eh, obviamente, vamos a hablar de eso, la próxima semana, eh, aquí, obviamente, en todo lo que es, corrección de color, es vital, tener scopes, tener nuestro monitor, forma de onda, y, eh, y basarnos en él, al 100%, para corregir la exposición, ese va a ser uno de los puntos, que vamos a ver la próxima semana, de hecho, este material que tenemos aquí, si tenemos una carta de color, para enseñarles, cómo se hace con la carta de color, pero también, eh, tenemos la forma manual, de hacerlo, y lo vamos a mostrar, la próxima, la próxima semana, eh, Camilo López Arteaga, el color checker no funciona bien, para igualar cámaras de 8 bits, pues nosotros, la verdad es que no, no hemos tenido, este, no hemos tenido mucho problema, eh, nos ha funcionado, nos ha funcionado bien, eh, Sabdi Samayoa, cuando veas la media, otro editor, sincronizas el audio externo, o dejas ambos, en este caso, obviamente, quien va a sincronizar el audio, normalmente, va a ser el editor, entonces, mandamos la media tal cual, y el editor hace, hace la sincronización, si fuera necesario, se puede hacer la sincronización, resolve, y mandar los clips, ya con el audio, pero, pero ahí es donde, donde lo podemos hacer, Juan Galvez, hace cuánto empezó, prácticamente hace una hora, de hecho, estamos ahorita, ya casi por, por terminar, y este, pero, eh, en un rato más, va a estar disponible, el video, aquí en, en YouTube, por si lo quieres checar, un poquito más tarde, y, el último comentario, que tenemos, eh, gracias por tus enseñanzas, he probado a corregir colores, en Resolve, con un clip, de DJI Phantom 3, pero me tiene una especie, de granulado, eh, algún consejo, de configuración, de drone, en Resolve, eh, el granulado, es generalmente, porque vienen problemas, más de origen, entonces, si no tienes, este, si tu media, viene ruidosa, obviamente, vas a ver granulado, hay forma de quitar el ruido, la versión estudio, tiene, trae las herramientas, para quitar ruido, la versión, eh, gratis, no, pero hay plugins, que te pueden ayudar, para quitar el, para quitar el ruido, eh, travel options, una última, al exportar de RP, no importa, que estén en versiones distintas, los Da Vinci, de mayor a menor, se supone, que debes, que, que, que debes de hacer, este, debes trabajar, en las mismas versiones, porque si aplicas un efecto, que en, que en la otra versión, no fun, no, no esté igual, etcétera, no es recomendable, moverte entre versiones, la verdad, es que no hemos hecho la prueba, aquí normalmente, en cuanto sale la versión nueva, actualizamos todos los equipos, a la misma versión, entonces, sería cuestión de, de probar, no, a ver, este, una más, haciendo una transmisión en vivo, como puedo utilizar, tres o más cámaras, en el envío, principal, tipo collage, este es un tema de streaming, este, si quieren un poquito más adelante, hablamos, hablamos, hablamos acerca del, del stream, en este caso es diferente, Sixto Pérez, nos puedes ayudar con el ruido, el grano, con mucho gusto, les podemos enseñar, cómo, cómo se hace en la versión estudio, y, eh, y mencionarles algunos plugins, para remover ruido, más, más adelante, eh, Coco Bravo, muchas gracias, muy buena clase, saludos desde Perú, muchas gracias Coco, y yo creo que aquí la, con esto terminamos, eh, muchas gracias a todos, por, por, por haber visto la clase, les comento, quien no la vio completa, en un ratito más, va a estar disponible, les recuerdo, que estamos ya cerrando inscripciones, del curso, eh, el curso va a empezar el lunes, de hecho, el curso es un curso de siete días, va a ser de lunes a jueves, la próxima semana, y tres días de la siguiente, y es el curso de certificación oficial, de Blackmagic, entonces quien esté interesado en tomar el curso, todavía teníamos unos lugares disponibles, eh, por favor envíen, eh, envíen ahí un, un correo a contacto, arroba cinegital.tv, si desean inscribirse, para que les envíen la liga de pago, y todo esto, pues muchísimas gracias, eh, espero que esta información les haya sido de utilidad, y nos vemos la próxima semana, en otro curso más, aquí en cinegital.tv, muchas gracias, adiós, y y y y y y